Música Primero, segundo curso de colegio, empecé a pintar. Entonces pintaba a toreros con acuarela. Y entonces ahí me gustó el oficio de pintar con acuarela y me dediqué a pintar. Enseguida me fui a comprar óleos y pintaba el óleo así en segundo o tercer curso. En segundo curso ya hice una exposición en el colegio. Entonces esos serían mis comienzos de las acuarelas taurinas y paisajes que hacían hacer en el colegio. Yo hacía mis cosas, ¿no? Entonces ahí yo empecé a dibujar con tinta china. Y me gustó mucho y me quedé en eso, me quedé dibujando con tinta china. Yo me matriculé en la facultad, pero uno era el folleto que te daban y otro la realidad. En la realidad no había ni local. Y entonces nosotros, verás, íbamos a las seis de diciembre, antecitos de llegar a la Orellana. Había una casa, una de dos pisos que era la Escuela de Bellas Artes. O sea, allá nos íbamos los de la facultad. Esperábamos que salgan los de la escuela y nosotros ocupábamos los sitios. Date cuenta, así empezó la facultad de Artes, date cuenta. Entonces luego les dieron una mediagua, una construcción, me acuerdo que era así. Que era de la Asociación de Empleados de la Universidad Central. Eso, a ver si es 68, 69. Estando en segundo curso, el Velasco Ibarra, 70 creo que era, no estoy seguro, clausuró la universidad. Mejor dicho, pusieron una bomba en la imprenta de la Universidad Central. Entonces clausuraron la Universidad Central. Y nada, no había ya dónde estudiar. Y yo seguía, yo como siempre trabajaba. Claro, yo seguía, seguía. Y mi primera exposición hice grande yo en el 70, en la Casa de la Cultura, en las tres salas que había, llené, ahí en el año 70. Es que yo era escritor, yo era poeta. Sino que había ya los predestinados, que eran los poetas, entonces agarraron y me mandaron a la mierda mis textos. Entonces yo destruí toda mi obra escrita. Pero como me gustaba tanto escribir, me quedé escribiendo en los dibujos. Pero siempre escribía yo en los dibujos. Hay un cuadro mío, ponte, que se desapareció. Y era un cuadro para mi producción grande, porque era de dos por dos metros. Y era en una cartulina que ya no venden, que se llamaba rascable, que era canso, que venía negra y vos raspabas con una aguja y salía la línea blanca. Creo que usaban para ser negativos, dibujados, algo de eso. Entonces yo me hice un mural que se llamaba Los Medios de la Comunicación Colectiva en el año 74. Donde yo les mandaba la mierda a los medios de la comunicación colectiva. Y entonces ese cuadro, verás, se compró un man que era dueño del Amazonas, que se llamaba Eduardo Granda. Él se compró. Una vez que yo hice una retrospectiva, le llamé a que me preste el cuadro. Y me dijo que él le había dado en dación en pago al filambanco. Y hasta ahí le vimos al cuadro. Yo cuando hice en el filambanco, ahí le puse la última vez. Pero después que le he buscado así para tomar fotos y eso, no, ya no. No hay ese cuadro, no existe. Más que le rastreas, no hay. O sea, el nombre es un homenaje a la forma de ser. El nombre nacional, pues, que es la falsedad total y absoluta. La gente es, a mi modo de ver, es bastante falsa acá. Entonces, por eso es el nombre del libro. El homenaje a la psique criolla. El homenaje a la psique criolla. El homenaje a la psique criolla. Bueno, había un tiempo que era muy movido el ambiente de galerías y eso en Quito. Había bastantes galerías y un movimiento permanente de exposiciones y las galerías privadas. Y luego no estoy claro en qué año fue, desaparecieron del panorama las galerías hasta la fecha. Solo creo que la hija de los Baldo Viteri queda la galería. Hay alguna otra que han puesto por mi cuñada, sé, por ahí creo por la González Suárez, creo que también hay algo en Cumbayá. Pero un tiempo era cantidades de galerías que había en Quito y en Guayaquil era a la venta, pero a la fija. Para ver si se revitaliza la difusión de la actividad artística. Porque entiendo que ha de haber bastantes artistas, habiendo como ya hay de la Universidad Central, de la Católica, de la San Francisco, de todos lados. Y ahora ya salen artistas, ¿no es cierto? Sería de encontrar algún sistema de que se difunda el proceso creativo de las pocas gentes de la colectividad que se dedican a eso. Si tanto dice el patrimonio cultural es por eso, por la actividad cultural y artística, ¿no es cierto? Obviamente, difundirle fundamentalmente, claro. Obviamente, difundirle fundamentalmente, claro.